Me acuerdo fue en Balvanera, en una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también, de una esquina y un cuchillo Los años no dejan ver, el entrevero y el brillo Quién sabe por qué razón, me anda buscando ese nombre Me gustaría saber, cómo habrá sido aquel hombre Alto lo veo y cabal, con el alma comedida Capaz de no alzar la voz, y de jugarse la vida Nadie con paso más firme habrá pisado esta tierra Nadie habrá habido como él, en el amor y en la guerra Sobre la huerta y el patio, las torres de Balvanera Y aquella muerte casual, en una esquina cualquiera Solo Dios puede saber, la laya fiel de aquel hombre Solo Dios puede saber, la laya fiel de aquel hombre Lo que se cifra en el nombre, siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana, vaya pues esta milonga Para jacinto chiclana 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 Gracias.